A Voz Alzada 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 Debido al llamado del presidente Nicolás Maduro, la instrucción del gobernador Francisco Arias Cárdenas se suma en el mes de mayo de 2016 al programa de abastecimiento. Es una fundación que además tiene como norte fundamental la atención prioritaria de más de 198 mil niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores en todo el estado en 715 planteles y que día a día son atendidos desde este espacio. Podiste ver cuando llegaste a la fundación que tenemos dos rampas de despacho y dos rampas de acceso. Por un lado estamos despachando escuelas. El día de ayer solamente atendimos a más de 100 planteles, más de 30 mil niños beneficiados. Y por la otra rampa estamos atendiendo hoy a más de 11 mil familias de parroquias priorizadas en Maracaibo. Estamos atendiendo a los compañeros de Renacer Bolivariano. Y de verdad que es gratificante la unión cívico-militar, porque gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro con el plan de reimpulso y expansión de los CLAP, con la llegada de las cajas CLAP, que es una caja que comprende más de 15 kilos de productos de primera necesidad, que tienen su carga proteica. Tenemos atún, tenemos granos leguminosas, hay carbohidratos fundamentales para la dieta del Zuliano, como el arroz, la pasta, la harina, azúcar, leche, aceite, incluso untables como salsa de tomate, mayonesa, que se encuentran en la caja y que es verdaderamente sólo posible en revolución, sólo posible con un gobierno socialista. Escuchamos testimonios de gente en la calle que dice que simplemente con la carga proteica la caja puede superar costos en el mercado especulativo superiores a los 60 mil bolívares. Pero gracias al gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro, gracias al esfuerzo logístico que le imprime la gobernación bolivariana de Estados Unidos por instrucción directa de nuestro gobernador, llega a cada parroquia, a cada comunidad. Estamos implementando en esta misma semana, gracias al apoyo expreso y la palabra cumplida de nuestro ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, que lo decía en la reciente visita al Estado, en la implementación de puntos de venta. Estamos esta semana arrancando con 10 puntos de venta que recibimos de Banco de Venezuela, gracias al apoyo del camarada ministro Rodolfo Marco Torres, el programa Casa a Casa, que permita a la familia conocer al equipo que trabaja detrás de este gran esfuerzo en nombre del gobierno bolivariano y que paguen los 10 mil bolívares exactos que vale el costo de la caja. Perfecto, Benedicto, un millón de gracias. Además de eso, los queremos felicitar por ese esfuerzo titánico que se viene haciendo desde la gobernación del Estado de Sur, por supuesto, en consonancia con el gobierno nacional, para que efectivamente la familia surana reciba esos productos que son parte de la dieta diaria y que son parte de la batalla contra este accionar de la derecha que está duramente tocándonos con la guerra económica. El mayor de los éxitos, el mayor de los éxitos. ¿Nos toca hacer la primera pausa ya, José? No, vamos a hablar con la comunidad. Aprovechamos a Benedicto que en ese momento venía saliendo y nos dio la oportunidad de conversar con él. ¿Vamos entonces a trasladarnos hasta dónde? ¿Nos vamos hasta donde el centro de despacho, donde efectivamente vamos a ver cómo comienzan a colocar en los vehículos de la comunidad los alimentos? ¿Es correcto, Marlene? Ya tenemos que llamar a la compañera líder de la comunidad, que es la responsable ya por parte del CLAP, ante la comunidad y la institución, para que pueda hacer el enlace y garantizar de que el despacho contabilizar lo que le está dando, verificar y así que el progreso se vaya dando hasta llegar hasta su fin, que es que la familia reciba su caja. Perfecto. Entonces vamos a llamar a Odarkei Lijarambulo para que nos acompañe y nos vamos entonces al centro de despacho para que ustedes vean cómo despachan efectivamente los productos del CLAP, las cajas del CLAP para la comunidad. Vamos entonces a darle. Y en este recorrido que estamos haciendo nos estamos acercando ya, como les comentamos, al centro de despacho. No solamente se despachan cajas de CLAP, también se despachan bolsas. El proceso va dentro de un rato a continuar porque ya viene en camino el camión con las cajas de CLAP que van para la comunidad Renacer Bolivariano. Y está con nosotros Odarkei Lijarambulo, ella es la jefa de la comunidad, la líder de la comunidad. Es la líder de esa comunidad de Renacer Bolivariano en la parroquia Antonio Borja Romero. Y ya trae en su mano la factura. Contanos, ¿cómo llegaron ustedes hasta el proceso de la factura? Explícame, ¿cómo hicieron para organizar a la comunidad? Recorrimos a la comunidad, casa a casa, para hacer el censo. Visitamos a la familia. ¿Cuántas familias fueron Odarkei? 276. ¿Cuántas manzanas son? 10 manzanas. 10 manzanas, esa cantidad de familia ya ha sido censada. Y por supuesto, cada familia aportó sus 10.000 bolívares para poder recibir luego la caja del CLAP que va a ser el día de hoy. Estamos hablando entonces de una factura. Vamos a mostrarla, Marley, por favor. Aquí está la factura que ya ellos tienen, ella tiene como líder de la comunidad, donde aparece efectivamente el monto que toda la comunidad recogió para poder ser beneficiarios de la caja CLAP. ¿Esta parte del proceso ahora cómo continúa, Martín? Explícanos. Bueno, sí, ahora ellos llegan, introducen aquí la factura que ya fue cancelada bajo un bauche. Ellos hicieron todo el recorrido de recolección del dinero, casa a casa. La gente canceló sus 10.000 bolívares. Ellos fueron hasta el banco más cercano, pudieron garantizar, trajeron el bauche y el bauche, por supuesto, le garantiza su factura. Ahora vienen aquí a retiro, buscamos al compañero de despacho, entra el camión y entra todo. Ellas, por supuesto, tienen que hacer todo el tema de contraloría, chequear que le entreguen las cantidades de cajas necesarias para que su fin pueda ser garantizar el casa a casa ahorita próximo en la comunidad. Así que la función, entonces, en este momento en particular de Odar Keilis es precisamente asegurarse de que están entregando la cantidad de cajas que canceló la comunidad. ¿Cuántas cajas son, Odar Keilis? 276. 276. Equivalen a 276 familias, cada una de las cuales aportó 10.000 bolívares. No más de 10.000 bolívares, 10.000 bolívares es el monto con el cual en todo el territorio nacional cada comunidad cancela para poder recibir su caja clave. Aquí, como les comentamos, no solamente van a haber cajas, van a haber también bolsas porque el programa también incluye la distribución de bolsas de alimentos de primera necesidad y productos que tienen que ver con la higiene personal y la higiene doméstica, la casa, etc. Y estamos entrando precisamente al centro de despacho, al centro de acopio, como tal, donde se están despachando precisamente los productos. Lo que nos falta prácticamente es que ellos reciban ya de manos del personal de acá de Paez, reciban las cajas y de allí nos vamos para la comunidad porque vamos a ir hasta allá para que podamos ver que efectivamente están recibiendo sus cajas, cada familia está recibiendo su caja del CLAP. Hasta que llegamos, hasta que lleguen los compañeros de despacho, que ya nos están haciendo señas, que ya vienen para acá a recibir, entregan su factura, bueno, y ya el camión va entrando, en este momento va entrando el camión para que los compañeros puedan llevarse las cajas. El compañero Gerardo, que es el compañero responsable de almacén por la parte del PAE, ya está llegando, está enviando aquí para que podamos nosotros tener la garantía de que esta compañera, estas mujeres guerreras, el cual yo felicito, yo felicito, hermano, porque estas mujeres son, nos estamos en contra de que los clases están llenos de puras mujeres revolucionarias y que aman a su comunidad, que es lo importante, que aman ese sentido de pertenencia, ese sentido de carisma, pues por desprenderse un momento de su vida cotidiana y entregarle momentos a la comunidad para organizar esta revolución y garantizar de que les llegue. Esos compañeros que andan especulando, aquí hay mujeres guerreras. Ustedes, derecha, tienen algo en contra, que son las mujeres revolucionarias de este país, que son mujeres nobles, que son mujeres de bien, que son zulianas hermosas. Y casi nada, a la derecha se le ocurrió metirse con la mujer venezolana, con estas mujeres que son guerreras, que son mujeres que por cuidar los ingresos y la salud de su familia, la alimentación de su familia, son capaces de ponerse al frente de la batalla como lo están haciendo. Nos toca hacer la primera pausa del programa. Vamos a hacer la primera pausa, pero le vamos a pedir que no se vayan a ir muy lejos, porque hoy vamos a ver el proceso completo ya desde el momento en que la comunidad viene hasta la sede del programa alimentario escolar en el Zulia, de la gobernación del Estado de Zulia, para recibir sus cajas de CLAP, hasta el momento en que cada comunidad recibe efectivamente la caja. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy en A Voz Alzada desde el municipio de Maracaibo del Estado de Zulia. Ya volvemos. A Voz Alzada Nos encanta que nos estén acompañando. Continuamos en A Voz Alzada hoy desde Maracaibo, capital del Estado de Zulia, llevándoles a todos ustedes uno de los ejemplos, una de las muestras de cómo se desarrolla todo el proceso de entrega de las cajas CLAP y de las bolsas CLAP en algunos casos en nuestro territorio nacional. En este momento, la comunidad del Renacer Bolivariano, que forma parte de la parroquia Antonio Gojas Romero de Maracaibo, va a hacer entrega al funcionario de la Fundación PAE, Fundación de Programa Alimentario Escolar del Zulia, de la factura en la que aparece efectivamente el monto que fue cancelado por toda la comunidad. Vamos entonces a aprovechar este momento para que mostremos esa parte del proceso. Sí, buenos días. Mi nombre es José. Estamos aquí en la Fundación PAE, que es adquirida a la Secretaría de Alimentación de la Gobernación del Estado de Zulia, en la entrega a este CLAP, gracias a la misión de abastecimiento soberano. Y vamos a proceder con el despacho, ya que ellos ya pagaron hace varios días atrás. Bueno, ya vamos a continuar con los despachadores para que saquen el debido despacho. Gracias. Gracias a usted y a ustedes. Mucho de nuestro reconocimiento para ese trabajo tesonero que ustedes realizan para que le llegue efectivamente la alimentación, el alimento a toda la comunidad zuliana. Gracias, hermanito. Gracias, gracias. Bueno, ya la comunidad entregó la factura, ya comienza el proceso de este lado, que significa despachar todas las cajas. ¿Cuántos son? Vamos a recordar nuevamente, Odar, Kaylee, ¿cuántas son las cajas? 276. Son 276 familias que el día de hoy en la comunidad Renacer Bolivariano, aquí en el sur, van a recibir sus cajas del CLAP porque ya efectivamente hicieron su cancelación. ¿De cuánto? 276. ¿Cuánto pagaron cada uno? 10.000 bolívares. 10.000 bolívares. Estamos también hablando, vamos a aprovechar para que hablemos también con otras integrantes de diferentes organizaciones que tienen que ver con el CLAP en la comunidad. Estamos hablando de la comunidad nuevamente, lo repito, es el Renacer Bolivariano. Vamos a hablar con ella. ¿Vos soy de la UBCH o de una mujer? Una mujer. Y tu nombre es Darlene Julio. Darlene, el proceso como tal permite que ustedes estén acá, sino también Contraloría y puedan verificar que efectivamente se van a llevar la cantidad de cajas que la comunidad canceló, ¿correcto? Sí, es como velar por la comunidad. Nos permite llegar acá a ver que se monten las cajas exactamente, lleguen a la comunidad las cajas exactas para cada familia. Y allá se hace el proceso casa a casa. Es un proceso bueno. Un proceso excelente porque además nos llega a cada uno. Como dicen los cifrinos, delivery. O sea, se lo llevan al frente de su casa, casi nada pues. Mejor para qué. Darlene, pero dígame una cosa. Por ahí comentan también que le dicen la caja sorpresa, la caja del CLAP. ¿Eso es verdad? No, la caja feliz porque cuando la destapan consigue los productos de la cesta básica. Ahora también está conmigo Gladys. Gladys es del Consejo Comunal del Renacer Bolivariano. Gladys, no es tan sorpresa. Yo creo que la gente sabe qué es lo que trae. Vos sabés qué es lo que trae, ¿verdad? Quizás lo que puede variar un poco es la cantidad, pero si sabés qué trae. ¿Qué trae esa caja? A ver. Bueno, trae arroz, azúcar, pasta, leche, harina. Unas traen salsa de tomate, mayonesa, carahota, lentejas también. O sea, de verdad que una buena sorpresa. Y por 10.000 bolivres. Y también nos está acompañando el día de hoy Darlene y Julio. Vos no sois de Darlene, ¿verdad? Navy Graterol. Vos sois Navy Graterol. Navy, para que nos comente también, Navy. ¿Vos sois de qué? De la OVC. De la OVC. La OVC. Contanos cómo ha funcionado ese cuarteto o quinteto en algunos casos, porque también se agrega la milicia bolivariana. Contanos cómo ha funcionado en tu comunidad. Bueno, en mi comunidad ha funcionado muy bien. Y para una muestra, un botón. Aquí estamos en pies y lucha, manteniendo la revolución al frente. Manteniendo la revolución y dándole entrega a nuestra comunidad de reclá. Dándole respuesta. Que aquí estamos velando por nuestra comunidad y por nuestro partido. Dándole a demostrar que somos atendidos. Somos atendidos y tenemos que agradecerle eso a nuestro presidente primeramente y nuestro gobernador. Aquí estamos para demostrarle y ya ahorita nos hacen entrega para llegar a nuestra comunidad, llegar de casa en casa a entregarle a cada familia a su caja de reclá. Perfecto. Bien organizadito. Están funcionando muy bien. Efectivamente están recibiendo la atención que se merecen. Vamos entonces a proceder ahora a ir hasta donde se va a empezar a hacer el despacho. Es decir, a montar ya las cajas de reclá que van a la comunidad del Renacer Bolivariano y que van a permitir precisamente culminar el proceso en esta etapa de la distribución de los alimentos. Vamos para allá entonces. Acompáñenos. Y ya estamos en pleno proceso de despacho. Se está ya llenando el camión que la comunidad efectivamente logra traer para acá para que efectivamente se monten todas las cajas del reclá que le corresponden a esta en particular, que es la comunidad, como hace un rato les dijimos, el Renacer Bolivariano. Estamos viendo ya encaramada a Darlene. Ella está también supervisando, más que supervisando, haciendo contraloría. Y también está con nosotros Darlene porque están haciendo la contraloría para su comunidad de la cantidad de cajas que deben recibir, que es la que efectivamente aparece en la factura que ellos cancelaron. Y también sigue con nosotros Marnik Gámez. Marnik, como les comentamos hace un rato, es el responsable de la parroquia Antonio Boja Romero en el comando del CLAP o el estado mayor del CLAP parroquial. Marnik, vimos hace un rato que empezaron a bajar las cajas. Vamos a mostrar, ya vienen otras en camino, que vienen completamente selladas. No solamente cada caja, sino además de eso, el grupo de cajas vienen selladas con un plástico. Sí, bueno, esto nos da garantía a nosotros de que evidentemente están herméticamente, no han sido manipuladas. Y ahorita, por supuesto, ustedes van a ver cómo los compañeros empiezan a romper y comienza el proceso de manipulación. Y ahí es donde las muchachas entran en la verificación constante para que, bueno, es como dicen por ahí, ¿no? Cuentas claras, conservan amistades. Entonces, en todo esto, lo importante es que la comunidad está ahí esperando, están ellas garantizando de que el CLAP cumpla con todos los procesos que garanticen el bienestar de cada compañero que dio esos 10.000 bolívares y que gracias a la Revolución Bolivariana va a recibir esta cajita, esta cajita feliz, la cajita de sorpresa, como le dicen. Pero es la cajita que le va a traer alegría a esa familia. Marnik, ¿será posible que tomemos una caja para que la mostremos, para que se vea que efectivamente está totalmente sellada? ¿Eso es posible o eso no? No, claro que sí. Bueno, con el permiso de la compañera, porque ya estas cajas son de ellas, ya están aquí montadas en el camión. Bueno, vamos a aprovechar para que ustedes la vean. Aquí está la cajita que está, como pueden verificar con la cámara, está completamente sellada, está cerradita. Vamos a mostrarla por todos los lados. Y tienen, por supuesto, el logotipo también del CLAP. Aquí en la parte que está acá pueden ver claramente el logotipo del CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Poder Popular, todo lo que significa las etapas de la organización y, por supuesto, la gran misión de abastecimiento soberano. Estamos hablando de que puede ocurrir, lo podemos mostrar en cámara, que por el peso de una caja sobre otra, de pronto se deforma un poquito la caja. Pero la caja tiene que estar sellada completamente cuando llega a cada una de las familias en la comunidad. ¿Es correcto, verdad? Sí, es correcto. Vamos a ver, ahí precisamente viene el montacarga y vamos a ver, fíjense ustedes allí, que están selladas también desde el punto de vista del conjunto de cajas en el puerto. En el puerto están selladas con plástico. Ese plástico también garantiza que las cajas no hayan sido manipuladas por nadie más y, por lo tanto, que el contenido sea el que efectivamente está anunciado en cada caja. Aunque puede haber un pequeño cambio, ¿verdad, Marni? Puede haber una variedad, puede haber una que otra diferencia. Sí, mira, nos hemos encontrado algo. Por ejemplo, hay cajas que traen, por ejemplo, dos harinas y tres arroz, pero en otra caja traen tres arroz y dos harinas. O sea, se compensa una cosa con la otra, bueno, en el proceso de empaque. Pero lo que es importante es que esto lleva la garantía de un peso completo, ¿no? Esto lleva la garantía de que todas las cajas tienen, cada uno, lo que tenga, en este caso, granos, en este caso, el azúcar, el arroz, la leche, atún, es importante que tiene untable, lo que llama uno la mayonesa, otras traen hinchas de tomate, en fin, una serie de cosas que verdaderamente necesita la familia venezolana en su mesa para poder contrarrestar esta guerra económica y esta gente que anda con el boicot y que para eso, la mejor receta para el boicot son las mujeres venezolanas. Hasta ahora, ¿cuántas cajas habéis contado? ¿Perdiste la cuenta ya? Ajá. Claro, como está pendiente del programa con nosotros, lamentablemente ya no ha podido contar, pero tenemos arriba montada a Darlene. A ver, vamos a preguntarle a Darlene, a ver. 67. Van 67 cajas hasta ahora que son montadas, son 67 familias de la comunidad que ya tienen en su cajita y van a recibir el resto para completar la carga que ellos cancelaron. Estamos hablando de un esfuerzo inmenso que hace la comunidad, que hace el gobierno bolivariano, tanto al nivel central, con el presidente Nicolás Maduro, como el nivel de la gobernación, en el caso nuestro, a través de Francisco Javier Arias Cádenas, el gobernador del Estado de Zulia. Pero también están todos los, con todo el Estado Mayor de las diferentes áreas, el mayor a nivel nacional, a nivel estadal, a nivel municipal, a nivel parroquial, en este caso de la parroquia Antonio Boja Romero, el responsable por el Partido Socialista Unido de Venezuela es Martin Gámez, que además de eso es concejal, concejal del municipio de Maracaibo. El esfuerzo que hace también la comunidad, que hace todo este trabajo para conseguir que nuestras familias reciban los productos de la dieta diaria y también algunos productos de higiene personal y de esa forma contrarrestar esta batalla, esta guerra que nos han presentado, que es una guerra criminal que atenta contra el bolsillo y contra el estómago de los venezolanos. Pero acá estamos nosotros, pie de cañón, trabajando para cerrar este segmento que vas a decir mal. Sí, es importante decir que allá nos están esperando, aparte de la comunidad, nos están esperando la compañera Ada de la Milicia, la compañera Mónica Pérez del Frente Francisco de Miranda, la compañera Glynis Cortina de una mujer, hablamos del tema parroquial, y el compañero Azona Iguarán de la responsable de la funda comunal y la intendente de la parroquia. Conjuntamente con un grupo de compañeros que hacemos vida, somos con un equipo de trabajo que garantiza el funcionamiento de la parroquia, al lado, por supuesto, del poder popular. Perfecto. Bueno, ya lo acaba de anunciar Márquez. Nos vamos entonces ahora, vamos a cerrar el segundo segmento del programa, pero no se vayan a ir muy lejos porque vamos a continuar yéndonos hacia la comunidad para que ustedes vean allí cuando cada una de las familias, bueno, no cada una porque son muchas, pero algunas familias van a recibir lo que todas van a recibir, que es la caja del CLAC. Estamos hablando de la comunidad, el renacer bolivariano. No se vayan lejos, que vamos a continuar con mucho más de A Voz Alzada desde Maracaibo, capital del Estado de Chile. ¡A Voz Alzada! ¡A Voz Alzada! ¡Qué bueno que siguen con todos nosotros! Nos encanta que nos estén acompañando en A Voz Alzada. Hoy continuamos en el municipio de Maracaibo del Estado de Zulia, en la parroquia Antonio Borja Romero. Estamos conversando, o vamos a conversar ahora, desde la casa de la señora Gladys González, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocerla en los segmentos anteriores. Estuvo con nosotros allá, en el centro de acopio y de distribución del programa alimentario escolar del Zulia, el PAES de la Gobernación del Estado de Zulia. Ahora nos encontramos ya en la casa, como ustedes pueden apreciar, de la señora Gladys, ya pueden apreciar cómo se están bajando las cajas, cómo la comunidad ayuda precisamente a bajar las cajas del CLAC y tener así la oportunidad de recibir en su casa, casa por casa, puede recibir entonces los productos de la dieta diaria con este gran esfuerzo que hace el gobierno bolivariano, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como a nivel de cada parroquia, en el caso del Estado de Zulia. Tenemos ahora parte de lo que es el comando parroquial, el comando de la parroquia Antonio Borja Romero, que tiene que ver con los CLAP, que tiene que ver con los comités locales de abastecimiento y producción. Tendremos la oportunidad entonces de conversar. Este proceso, vamos a empezar con el intendente, este proceso que estamos llevando evidentemente es un gran esfuerzo. Hay gente que no se da cuenta nada más con recibir la cajita, pero resulta que estamos viendo todo en este programa, todo el esfuerzo que significa desde que se hace el censo hasta que se llega acá y se pasa por también el nivel del programa alimentario escolar en el Zulia, etc. ¿Cómo lo ve usted este proceso? ¿Cómo ha sido la participación de la gente que hace precisamente vida en el Comité Local de Abastecimiento y Producción? Bueno, yo creo que las imágenes son más que evidentes. De verdad que es una incorporación total de parte de los habitantes de las comunidades que en un momento dado desasistidos por la parte alimentaria, por esa guerra económica que hay presente en nuestros pueblos. Y efectivamente estamos organizados a nivel parroquial, hay un Estado Mayor Parroquial que somos parte de ese grupo, y el club local que vienen siendo los que son de cada una de estas instancias aquí como dirigentes directos de la comunidad, dándole una respuesta obviamente a la necesidad de alimento que tenemos y que nos estamos forzando, estamos en un proceso de que estamos todos unificados, desde lo más local hasta la parte parroquial y la parte municipal y a nivel de Estado. Es un programa de alimentación que por parte del Gobernador Francisco Javier Garias Cárdenas ha sido efectivamente en su gestión y nosotros estamos incorporados a dar esa respuesta en conjunto con él. Perfecto. También tuvimos la oportunidad de ver cómo el Cuerpo de Policía Bolivaral nos estuvo, digamos, resguardando, apoyando todo el camino, todo el recorrido que fue bastante largo y lo hace todo el tiempo, para que efectivamente lleguen como tienen que llegar, es decir, en completa seguridad, lleguen las cajas a todas las comunidades. Hablemos entonces ahora con la milicia. La milicia también es parte importante de ese Estado Mayor del que acabamos de hablar, ¿verdad? Exacto. La milicia siempre está pendiente del CLAS, porque somos nosotros los que siempre el presidente ha dicho, siempre los milicianos tienen que estar presentes, pendientes de esas cajas de alimento para que no sea desviado para otra parte, sino directamente a las comunidades, a las familias que verdaderamente lo necesitan. Así es. Y eso precisamente la milicia ayuda a que eso se resguarde de esa manera. Y tenemos también la oportunidad de conversar con el Frente Francisco Miranda o con la representante o la vocera del Frente Francisco Miranda. Para que también nos comenten, nada más nos faltó una mujer, ¿verdad? Una mujer. Que está en una actividad. Que está en una actividad y no puede usar acá. Y la de funda comunal. Ajá. Y también funda comunal. Bueno, sí, como parroquial del Frente Francisco Miranda y punta de lanza de esta institución, como nos dice el presidente Nicolás Maduro, nosotros estamos también al presente de la repartición de las cajas del CLAS y organizando nuestra gente, todos los que son del Frente Francisco Miranda y ayudando al cuarteto a organizarse para que tengamos una buena organización y todo quede perfecto en cada comunidad que llegan con los jefes de manzana para que se organicen directamente, así como lo dice el presidente, porque él confía en nosotros, en todo el cuarteto que él está poniendo directamente en cada parroquia y en cada comunidad con los líderes de comunidad. Podemos verificar que efectivamente vienen selladas las cajas, pero además de eso vienen selladas, también el grupo de cajas vienen sellados. Todo eso lo podemos verificar para que lleguen como tienen que llegar. Hay quienes le dicen cajitas sorpresas. ¿Ustedes sabían eso? Que le dicen cajitas sorpresas a las del CLAC. Bueno, cajitas felices también se le ha catalogado a las cajas y verdaderamente que es una felicidad. Primero porque estamos gobernando desde un nivel local, ¿no? Estamos en esas acciones o en esas buenas gestiones sociales donde todos estamos involucrados en institución, parte política y dándole respuesta, obviamente, a esa necesidad. El Renacer Bolivariano es la comunidad que en este momento está haciendo esta actividad que ustedes están verificando, pero hay otras comunidades más que el día de hoy se van a beneficiar, ¿verdad, Marlin? Hazme, por favor, por acá, Marlin, y disculpe, Intendente, por acá, Marlin. ¿Cuáles son las otras comunidades que el día de hoy, aquí en la parroquia Antonio Boja Romero, están también siendo beneficiarias de todo lo que significa este proceso para llevar la caja CLAC hasta su vivienda? Sí, hasta el momento cerramos con el ciclo, se lo decía al principio, cerramos con el ciclo de la parroquia con la comunidad de Marcial Hernández, es un asentamiento campesino, los dos sectores de Rafael Urdaneta y, por supuesto, Renacer Bolivariano. Ya en este momento es grato, es una felicidad para nosotros, este equipo que está aquí conjuntamente con los equipos de las comunidades entender que la parroquia se satisface en toda su totalidad en este momento. Estos compañeros que están aquí están cerrando el ciclo para volver a darnos un respiro, organizar otro ciclo más y comenzar desde el que comenzamos nosotros el 12 de enero cuando comenzamos con el primer ciclo. Para nosotros es satisfactorio, créanme, para nosotros la mayor satisfacción es poder venir aquí y servir al pueblo como es nuestro principio, amigo. Y créanme de corazón que para nosotros, la compañera del Frente Francisco Miranda, la compañera de la Milicia, la compañera de una mujer que está ahorita en una actividad en el municipio, la compañera de Fundacomunal Sonny Guarán que está en este momento actualizando en el asentamiento campesino Tepexo, actualizando un consejo comunal. Y no se encuentra bien presente, pero de corazón aquí está. Y la compañera Aura Garrido y todo un equipo que está ahí. Los CLPs están ahorita allá, están ahorita en una manzana organizando para hacer la entrega. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita, hermano? ¿Qué vamos a ver ahorita? La entrega casa a casa, como así lo quiere la gente y que vean que esto es una realidad y no es mentira. Aquellos que andan por ahí generando clima, mira, vuelvo y repito, mujeres al poder, te lo digo ahorita, sigue estando las mujeres al poder, nosotros estamos aquí en apoyo hacia ellas. Así es, la mujer como siempre participando en todo lo que significa organización popular. ¿Hay alguna...? ¿Aquí está el CLP? Véngase por acá, hermano, el CLP a nivel de la parroquia. Sí, en este punto. Ah, en este ciclo. ¿Tú eres mi hermano? Iván Ibalero, CLP de la parroquia Antonio Borja Romero y jefe de círculo de lucha de este sector. ¿Cuándo comenzó el proceso como tal, que culmina hoy con la entrega ya de las cajas a cada casa? Con la recolección del dinero empezamos antes de ayer. Primero la asamblea, después la recolección del dinero y después nos dirigimos al banco a depositar y hoy tenemos aquí las cajas para hacer las entregas casa a casa, para que vea la derecha venezolana que el gobierno revolucionario sí da respuesta y que a pesar de toda la guerra económica que nos tienen, nosotros le damos al pueblo lo que ellos nos niegan y nos quitan, porque ya que ellos tienen el 90% de la distribución de alimentos, pero no los esconden. El gobierno revolucionario haciendo esfuerzo al frente de nuestro comandante Nicolás Maduro y el gobernador de Zulia, Arias Cárdenas, haciendo grandes esfuerzos para llevarle la alimentación casa a casa al pueblo. Perfecto. Y estamos viendo entonces a la gente que viene haciendo parte del comando del Estado Mayor Parroquial. Ya vimos también al Estado Mayor en la comunidad como tal, pero también podemos ver algunos, ya vimos a la líder de la comunidad, algún líder de Manzana que nos pueda hablar. Ajá, cualquiera, cualquiera, venga por acá pues. Ella es líder también de la manzana, ¿de cuál manzana, mi vida? Manzana 6. Manzana 6, ¿cómo te llamas vos? Doris Vera. Doris Vera, contanos Doris, el proceso como tal. Estamos aquí adelante, damos gracias a Dios y el primer paso que damos ha venido la alimentación, le damos gracias al Señor que siga sufriendo así, que sigamos en orden y en fundamento a trabajar con ese amor y con esa esperanza que nos dio Chávez, ¿ves? Porque aquí estamos para servir y hacer este barrio es una unciación y que cambiamos los ranchos por casa. Bueno, y entonces vamos a salir adelante para ayudar a esas personas que están incapacitadas, personas que no están recibiendo beneficios, ¿ves? Ayudados con formalizar en esas personas. ¿Los carnes de la patria? No, ya yo está, ya yo se enceto eso. ¿Todo está en camino ya? Ya, ya, ya todo está en camino ya. Decime, ¿cuántas, en tu manzana, cuántas viviendas hay, cuántas familias? 15 personas, 15 casas, ¿verdad? Y hay 21 personas, ¿verdad? Sí, familiar. Y hay dos ranchos, ¿verdad? En mi manzana, en mi manzana, que necesitan también cambio de vida. Sí, y hay una construcción ahí que está parada, pero hay que hablar con... Hay que reactivarla. Sí, señor. Perfecto. Entonces, estamos para servir a la patria, para salir adelante. Eso. ¿Ves? Porque yo soy chavista al 100%. Amén, así es. Y es que sigo para adelante, para enseñar toda esa juventud que está en perdición, esas menores, para enseñarles artesanía y en costura. Porque para eso, sí, señor, para eso yo estoy aquí, para dar el pie adelante. Y así es a triunfar, como dijo Chávez, nada de para atrás, sino para adelante, que luchar. Como decimos aquí, Maracay, para atrás ni para coger impulso, para adelante del tiempo. Bueno, ese es un punto que vamos a tocar en la próxima parte del programa. Nos toca hacer la tercera pausa del programa. Cuando regresemos, vamos a ver ya la entrega casa por casa, donde cada líder de manzana y la líder de la comunidad van a estar presentes también en el momento de la entrega. No se vayan lejos, que ya volvemos con mucho más de A Voz Alzada. ¡A Voz Alzada! ¡A Voz Alzada! ¡Qué bueno que siguen con todos nosotros! Nos encanta que nos estén acompañando. Continuamos acá en la comunidad Renacer Bolivariano, porque esta fiesta del CLAC continúa ahora con la entrega casa por casa de cada caja del CLAC. ¡Muy bien! ¡Bravo! Está con nosotros Helen Hernández. Helen Rodríguez. Helen es la líder de esta manzana. ¿Qué manzana es esta, mi vida? La manzana 7. Manzana 7. La manzana 7 son 10 manzanas en total que la comunidad tiene para entonces hacer todo el desarrollo, toda la entrega de las cajas del CLAC casa por casa. ¿Y vos cómo te llamas, mi vida? Tayumara Dorán. Tayumara Durán. Tayumara, te llegó la cajita del CLAC. ¿Qué te parece? Chévere. Gracias, Maduro, por la cajita. Y por supuesto, también al gobernador Arias Cárdenas. Y contame, ¿vos sabéis más o menos qué es lo que viene en esa caja? Todavía no sé porque no la he destapado. ¿Y qué esperáis vos que haya? Muchas cosas. ¿Como qué? Leche, harina, azúcar, arroz. ¿Será que la destapamos? ¿Vos no tenés problema que la destapemos, verdad? No. ¿Vos podés verificar que está totalmente sellada, verdad? Está totalmente cerrada. No, eso no lo abrió más nadie. ¿Sí? Podemos verificar allí en cámara qué contiene la caja, cuál es el contenido de la caja del CLAC que está recibiendo en este momento nuestra compatriota. Vamos a abrir la cajita, ahí está. Denme un permiso por acá, por favor. Muy bien. A ver, yo quiero bajar por aquí. Vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos pasta. Ya, mi vida, un momentito ya. Tenemos pasta. A ver, agárralo por aquí, por favor. Ajá. De distintos tipos, ¿verdad? Que tenemos de letras. Bastante pasta, mira. Pero además de eso tenemos carabotas negras, mija, ¿qué te parece? ¿Qué más me voy a ver? Azúcar, leche, arroz. Atún, atún, tomate, mayonesa y aceite. Y aceite, Dios mío, pero creo que faltan más cosas. Ajá. Vamos a ver para abajo y aquí está el aceite. Aquí está el aceite. ¿Y qué más? Harina. Harina precocida, ¿verdad? Ajá. Vamos a sacarla, mi vida, ¿puedes sacarla? Ajá. Mirá, chico, aquí tenés la harina, ¿ves? Vamos a ver, esto dice acá, harina de maíz, nixtamalizado, orgullo mexicano para el mundo. Como ustedes saben, en este caso esta caja viene con productos mexicanos, productos que vienen de México. Todos ellos son productos que vienen de México. Pero hay gente por ahí diciendo que nos están regalando los mexicanos, que el gobierno mexicano y que le regaló eso a Venezuela. ¿Vos podéis creer? ¿Qué tenéis vos que decir a eso? Javier. Bueno, eso nos lo explicaron en una reunión, que mucha gente dice que México está regalando la comida porque Venezuela se está muriendo de hambre y no es así. Es un cambio que se está haciendo. Venezuela le está dando petróleo a México y México le está pagando con comida. Eso es muy bueno, muy excelente. Esos son convenios que tiene el gobierno de Venezuela con el gobierno mexicano. Qué clara está la líder de esta manzana. Así es. Y ustedes pudieron ver buena parte del contenido de la caja. Eso es lo que llamamos popularmente una caja resuelta. ¿Cuánto pagaste por eso, mi vida? 10.300. 10.300. ¿Los 300 bolívares son para qué? Para la colaboración para el transporte del carro. Correcto. Para trasladar la comida. Así es. Para trasladar el centro de acopio y distribución porque efectivamente hace falta que efectivamente se pueda traer para acá. ¿Y la caja en sí cuánto te costó? 10.000. 10.000 bolívares. Eso es lo que cuesta realmente, 10.000 bolívares. Mi vida, esperamos que tu familia disfrute bastante esta cajita. Esta cajita no, esta caja. Que disfruten bastante los alimentos que allí vienen y que por supuesto eso les sirva para que ustedes puedan de esta manera también pelear contra esta guerra económica que nos tienen puesta. Bueno, gracias a Dios, al gobernador, al Díaz Cárdenas, y al presidente que tenemos nuestra comida en cada casa. Perfecto. Ella no es la única invitada de esta fiesta. Vamos a buscar otra invitada porque vamos ahora para otra vivienda en la que también vamos a ver cuando se entrega, cuando la líder de la manzana entrega la caja que le corresponde a esa familia. Acompáñenme, por favor. Aquí estamos haciendo el recorrido. Ahora vamos para la segunda vivienda de esta manzana, la manzana 7, ¿verdad? 7. Me sigue acompañando Helen Rodríguez, ella es la líder de esta manzana. ¿A dónde nos toca ir ahora? Aquí en la casa de mi compañera Angeli Villalobos, ella tiene su pareja y tiene dos niños. Perfecto. Vamos entonces a la casa de Angeli Villalobos con sus dos hijos y con su pareja. Vamos a proceder en este momento. Ajá. ¿Vos sos Angeli? ¿Cómo está mi vida? Encantado, Javier Parra. Angeli. Ah, qué bello. ¿Cómo se llaman? William Jerry William. William Jerry Juliani. Muy bien. Vamos a recibir ahora la caja. La caja del CLAT. Un permiso por aquí mi vida, por favor. La caja del CLAT, por supuesto, con la líder de la manzana que es Helen. Bueno, de verdad que le doy muchas gracias porque nunca habíamos esperado esto y gracias a Dios y a la Virgencita se conformó y le damos gracias por este beneficio. Porque aquí nos costó muchísimo conformar un consejo comunal. No sabe cuánto tiempo estuvimos nosotros tratando de conformar el consejo comunal y gracias al equipo político, al señor aquí presente, ya tenemos un consejo comunal y ya gracias a Dios ya nos llegó el beneficio del CLAT. Y además de eso, algo muy importante que quizás todavía no lo han visto ustedes que es esa organización les va a ayudar inmensamente a resolver muchos de los problemas de la comunidad porque sin duda a eso tenemos que apostar, a construir poder popular. Vamos a entregar entonces la cajita, ¿verdad? A ver quién la va a traer por allá. Ese carro, Helen, ese carro que nos está haciendo el recorrido en este momento, ¿es también de la comunidad? Sí, sí, este carro lo maneja mi esposo. Bueno, en este momento entonces la cajita, aunque esté al revés, también vale. Helen, ¿qué esperas de vos que venga dentro de esa caja? Bueno, de todo, un poquito bueno, que venga todo bueno. Pues te podemos decir, vamos a darle la vuelta, te podemos decir que ya vimos en una de las casas que la abrieron y ahí viene leche, viene mayonesa, viene pasta, viene etcétera, etcétera, viene arroz. ¡Vaya! ¿Cuál es tu nombre? Willy. Willy, pasa por acá, por favor. Willy, está en este momento recibiendo la caja por la cual ustedes cancelaron 10.000 bolívares más 300 que es la colaboración para que el transporte llegara hasta acá. Tus impresiones, ¿qué te parece esto? Bueno, me parece bien, es decir, es una forma de ayudar a la comunidad, porque el desabastecimiento que está pasando en el país, es decir, es una forma de como aliviar el bolsillo, en realidad, de muchos, muchos venezolanos. Nosotros les deseamos que disfruten muchísimo todos estos alimentos, que los disfruten al máximo y que por supuesto su familia siga creciendo como lo viene haciendo. ¿Verdad que sí? Creciendo para arriba. Muy bien. Ajá, el momento de la entrega. Que es un, o sea, ya está conforme de que tu caja está y está todo, o sea, revísala que esté todo como debe ser. Perfecto, ella me puede hacer su contraloría allí, ¿verdad? Ya lo hicimos en otra vivienda, así que podemos seguir adelante. Perfecto. A la familia le deseamos el mayor de los éxitos, que estén muy bien. Hasta luego y que disfruten los alimentos que con gran esfuerzo la revolución bolivariana permite que llegue casa por casa a cada comunidad en todas partes del país. Seguimos entonces, acompáñenme para que veamos otra vivienda donde se va a recibir también la caja del club y ustedes puedan entonces tener la oportunidad de ver la felicidad de la gente. Vamos para allá. Y ahora estamos en la manzana 6. Seguimos en la comunidad Renacer Bolivariano. Ahora vamos a tener la oportunidad también de pasar a otra manzana, la manzana 6. Y por supuesto es otra líder de manzana. Antes vimos a Helen, ahora vamos a ver la otra líder. ¿Cómo te llamas por mi vida? Doris Vera. Ah, Doris Vera, claro, ahorita hablaste conmigo, claro que sí, Doris. ¿A qué familia le vamos a entregar en este momento su caja del club? A la señora Nubia. La señora Nubia. Bueno, y aquí tenéis la lista, ahí está la lista. La señora Nubia, ¿dónde está la señora Nubia? Ah, aquí está la señora Nubia. Encantado Nubia, Javier Parra. Señora Nubia, entonces vamos a aprovechar para entregarle la cajita, la caja, la caja, no la cajita, la caja del club. ¿Cuánto pagaste por esa caja, mi amor? 10, 300. 10, 300. ¿Y los otros 300 para qué son? La caja cuesta 10, ¿y los otros 300? Para el transporte. Para el transporte. La colaboración para que el transporte pueda permitir que llegue hasta acá, hasta su casa. Se la van a traer hasta su casa. Hasta el frente de la casa, mija, lo que dicen los jefinos, delivery. Mándanla por delivery. Bueno, ustedes la reciben aquí en el frente de su casa por 10,000 bolívares y una gran cantidad de productos que son de un altísimo valor alimenticio. ¿Sí? Entonces, voy a pasar por acá, permiso, voy a pasar por acá para que ya, para que, ah. Como estáis recibiendo la caja de alimentación. ¿Oye? La cajita, vamos a traer la cajita, la caja, yo estoy empeñando con la cajita, es la caja. La caja, muy bien. Como podéis ver, esta selladita, ¿verdad? Perfecto. Vamos a abrirla. Sí, vamos a ayudarla a abrirla aquí. Ahí está. Esto es un regalo, de verdad, te podés imaginar vos, mira, nada más. Fíjate todo lo que tenéis acá, mire la cara, la cara, la cara. Vamos a ayudarla, a ver, ¿qué me ayuda? Por acá tenemos pasta, ¿verdad? Pasta de diferentes tipos y tamaños. Mi madre, mira. Sopa, arrocito, paseo, ¿sabes qué? Mira lo que tenés aquí. ¿Y ahora qué toca? Aquí le va a tocar a ella firmar como está recibiendo la caja de alimentación. Vamos a proceder entonces a ver el momento que ella firma también, conforme que recibió contra la Obría Social, todo como tiene que ser. no podemos permitir bajo ningún concepto que el CLAP entre ningún tipo de corrupción, de robo, ni de aprovecharse de los demás. Por el contrario, que todo funcione como debe ser. Poder popular y poder del Estado funcionando para que el CLAP le llegue a todo el mundo. Te deseamos a vos y a tu familia que disfruten muchísimo este producto y que seas muy feliz siempre. Así es. Bueno, llegó la hora de pedirnos. Queremos darles las gracias a todos los que nos acompañaron. Tanto el comando parroquial del Estado Mayor Parroquial como el Estado Mayor aquí de la comunidad. Cada uno de los líderes de calle, cada uno de los líderes de la comunidad que por ahí anda, se me escondió. Y, por supuesto, también a cada una de las personas que nos abrieron sus puertas de la casa para que ustedes verificaran que estamos recibiendo casa por casa la caja del CLAP que trae no solamente productos alimenticios, trae felicidad. a nuestro pueblo. No se olviden, no se pierdan la excelente programación que todos los días, a toda hora, a cada momento, nos presenta vive el canal del Poder Popular y en particular a voz alzada todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana y a las 1 de la tarde llevándoles lo que viene siendo el Poder Popular para construir la patria bonita, la patria socialista. Que estén muy bien y felicidad a todas estas familias. no se olviden de la próxima no se olviden de la próxima y no te olviden de la próxima